Hola, soy Pauline, estamos en Los Ángeles, en West Hollywood, filmando un documental. Para mí ha sido súper emocionante encontrarme con una campaña cívica, con una canción que toda la vida me ha gustado, Where is the Love, Donde Está el Amor. Es una canción que nos mueve, es una canción que es muy actual. Las cosas que están sucediendo, están sucediendo en frente de nosotros y tenemos que ser uno, tenemos que unirnos. Creo que unidos vamos a ser más escuchados y tenemos que tener responsabilidad del mundo, de lo que está viviendo el planeta en este momento. Yo quiero decirle al latino que salga de sus casas a votar en estas nuevas elecciones, que no tengamos miedo a levantar la voz y que sepamos que valemos mucho y que los latinos tenemos el voto. ¡Suscríbete al canal!